¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial Cuando hablo o pienso en ti, es imposible ser inversa No es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido como Ha vuelto todo y más allá, el mundo lo sabe, no es ningún tabú Es a mí real, lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Estoy perdida, vive y me llora casi como un guay Ahora en su cielo azul, te estimó Amarillo, me tienes en los bolsillos dorados Ya no me tengo el pasado en rojo ¿Por qué me están mirando los ojos de ¿Por qué no pienso perder de tus amores? Una que dice colores y me muero Otra en el verde Es delicioso de que llegar Con los efectos que causas tú A tu sonrisa angélica Me vuelvas la habitación de luz Solo entiendo con tu satisfacción Y tanto por descubrir aún Es todo tu nariz de confusión Y tus pelos de blanco y tú Estás aquí Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Un destino Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado En lo que me hace adorarte si eres tú, no estás Tan rojo ¿Por qué me sangran los ojos de Llorarte No cuando estás a mi lado celeste? Pues que me lo q'me Pues que dorado Porque no pienso perderte Por amor es Una que dice Colores y me muero Por tenerte ¿Por qué no estoy ¡Suscríbete al canal!